¿Qué? ¡Exporks! ¡Miles de ellos! No es cierto. ¿Almas? Esto no puede ser. ¿Cómo podremos derrotar a un ejército así? Vamos a enfrentarnos. Llegó la hora. Amigos, quieren la salida. ¿Qué sucede? Noah, ¿quieres algo? ¡Miles veterinarias! ¿Están aquí? ¡Allá! ¡Miren eso! ¡Mighty Morphin! ¡Iseo! ¡Y veo a los Turbo! ¡Increíble! ¡No! ¡Y Alastin! ¡Fuerza salvaje! ¡Dinotrueno! ¡A la luz de la luz! ¡Fuerza mística! ¡Un bien animal y tormenta lucha! ¡Increíble! 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 The ability to morph and be even enough for gold No one will ever take them down The power lies on his hands Go, go, power rangers Go, go, power rangers Go, go, power rangers Ready for the power rangers Go, 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 power rangers They know the fate of the world is lying in their hands They know to only use their weapons for defense Go, 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 power rangers 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 Go, 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 power rangers Go, 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 go ¡Es cierto! ¡Estoy tan emocionado! ¡Yo no necesito aumentar el poder! ¡Odiós amigos! ¡Les puedo estar de vuelta! ¡Mierda, se me albate! ¡Ah! ¡No se me albate! ¡No se me albate! ¡No se me albate! ¡Cierre, se me albate! ¡Ah! ¡Ah! ¡No se! ¡Aumentemos el poder! ¡O tedes este! ¡No tienes que irte de los bordeses! ¡Hacate quise! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!